Dos patrulleros de la policía resultaron heridos en medio de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Novalito de Valledupar al ser colisionados por una camioneta que omitió una señal de tránsito y que luego se dio a la huida. Los uniformados presentan traumas y fracturas en diferentes partes del cuerpo mientras que el vehículo involucrado fue hallado abandonado en el sector norte de la carrera cuarta. César Almanza y Milagros Inbet, ambos patrulleros adscritos al comando de policía de Valledupar sufrieron fracturas y heridas tras haber sido embestidos por una camioneta que huyó después de los hechos en Valledupar. La uniformada sufrió fracturas en una pierna y el brazo mientras que el patrullero presenta polidraumatismos en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo al reporte de las autoridades, los uniformados se movilizaban en una motocicleta de la institución cuando fueron por una camioneta de placas JJZ 462 que había omitido la señal de par en la carrera 8 con calle 9 del barrio Novalito. Los patrulleros están recluidos en un centro asistencial donde se recuperan de las lesiones sufridas. Multiservicios y mantrimientos del César SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del César SAS. S.A.S.